Dice lo siguiente, buenas tardes doctor, escucho hablar mucho sobre la ley de 10 años, ¿podría explicar cómo se aplica esa ley? Mira, no existe tal ley llamada la ley de 10 años y esto a veces crea un poco de confusión porque llega mucha gente aquí al oficial y me dice, ya yo llevo 10 años aquí en los Estados Unidos, deme mi residencia. No funciona así. Es una residencia, ¿verdad? Pero es un formulario que se presenta en la corte de inmigración como una defensa ante una deportación. Usted para poder presentar esa 42B tiene que estar en proceso de deportación, tiene que poder demostrar varios elementos bien importantes, que tiene 10 años de presencia física continua e ininterrumpida aquí en los Estados Unidos y eso cuesta a veces demostrarlo. Segundo, que usted es una persona de buen carácter moral, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que están solicitando este tipo de trámite y llevan 10 años aquí, usualmente cayeron en procesos de corte de deportación por algún crimen, probablemente un misdemeanor o un DWI, algo así. Tercero, que usted tiene un familiar en Estados Unidos que es ciudadano o residente, que usted tiene un hijo, padre o esposo que es ciudadano o residente de los Estados Unidos y que ese ciudadano de los Estados Unidos, y aquí está el problema del caso, tiene que demostrar que está sufriendo, que tiene un sufrimiento extremo e inusual, extremo e inusual. Dice, extreme and unusual hardship. Déjeme decirle que ese es el estándar o el requisito más fuerte en la ley de inmigración, ¿ok? Porque no es que tenga cualquier sufrimiento, no es que te va a extrañar, es que esta persona, ayer presentamos un caso donde mi representada, que por cierto nos conoció a través de este programa, nos solicitó ese remedio y ella está a cargo de su mamá, que es ciudadana de los Estados Unidos y su mamá tiene una condición de salud sumamente grave y requiere la presencia de ella. Por lo tanto, ahí tenemos el hardship, tiene los 10 años de presencia física y es una persona de buen carácter moral, no ha cometido crímenes graves en los Estados Unidos. No es una ley de 10 años, es una defensa ante una deportación. Si te gustó este video, danos like y escribe tu opinión en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte y además activar la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana aquí en la red hispana con información y recursos gratuitos para empoderar, educar e inspirar a nuestra comunidad.